Demasiado amor, demasiado amor, a la vez te estoy hablando cada día. Demasiado amor, demasiados besos, para ese cuerpo frágil, tan pequeño, puedo hacerte mal, puedo hacerte daño, podría convertir tu dicha en llanto. Demasiado amor, es demasiado amor para tus años, para tus pies de trigo recién hecha, para tus labios nuevos aún cerrados. Demasiado amor, es demasiado amor, tus ojos tan cansados te dan miedo, podrías morir un día entre mis brazos. Porque este amor que hacemos tuyo, es demasiado amor, es demasiado amor. Es demasiado amor, en cualquier lugar, en cualquier momento, nos vemos enlazados, abrazados. Como si el final, como si al tiempo, se fuera una vez, de nuestras manos. Que pienso alguna vez, en algún momento, es mucho amor, para un estreno. Es demasiado amor, es demasiado amor, para tus años, para tus pies de trigo recién hecha, para tus labios nuevos aún cerrados. Es demasiado amor, es demasiado amor, es demasiado amor, tus ojos tan cansados te dan miedo, podrías morir un día entre mis brazos. Porque este amor que hacemos tuyo, es demasiado amor, es demasiado amor.